Amor, eres muy especial para mí, Lucy. Ay, amor, me haces muy feliz, aunque estoy muy nerviosa. ¡Ey, Emilio! Amor. ¿Por qué no has llegado? Amor, tengo casi una hora esperándote y no vienes. Sí, fíjate que se me descompuso el carro y lo estoy arreglando. En un momento voy contigo, no te preocupes, ahorita lo arreglo. Está bien. Emilio, ya me dijeron lo que andabas haciendo anoche. ¿De qué hablas, amor? Me dijeron que te vieron en un bar y con otra mujer. ¿Qué? Amor, ¿estás loco o qué? Debe de un deber me confundido. Ni era yo, yo creo. Emilio, por favor, sí, hasta te tomaron fotos. Ay, amor, ese no soy yo. Tienen Photoshop, fíjate bien, no soy yo. Ha de ser mi hermano gemelo. Sí sabías que tengo un hermano gemelo, ¿verdad? Sí te había comentado. Emilio, estoy un poco preocupada. ¿Por qué, amor? Es que, pues, ya sé que llevamos varios meses de relación, pero... A veces siento que no has olvidado a tu ex y la verdad de eso a mí me pone mal. Amor, van mil veces que te digo, solamente te quiero a ti, a mi ex. ¿Quién la olvidé? ¿Me lo juras? Sí, amor, te lo juro. Jamás, jamás te seré infiel. Amor, eres muy especial para mí, Lucy. Ay, amor, me haces muy feliz, aunque estoy muy nerviosa. Ay, mijo, otra. Es como la cuarta muchacha que traes en la semana. Qué bárbaro tú. Saliste igualito, igualito, igualito a tu padre. Sí, Lucy. Ya sé que terminamos, que ya no andamos, ya no somos nada, pero... Eres la única en mi vida. Te quiero mucho. Sí. Está bien, yo no te voy a molestar más. Espérame, me llegó una llamada. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Sí? Yo también te extraño mucho. Te he extrañado todo el día, te he extrañado. ¿Sí? ¿Ya estás soltero? Sí. Entonces, ¿a qué les paso por ti? ¿A las siete, a las ocho, a las nueve? ¿A las ocho? Ok. Ahí nos vemos. Cuídate. Amor. Vuelve conmigo, eres la única. Diana. Ay, perdón. Lucy. Te amo tanto, te amo. Eres la única en mi vida. Te amo tanto, 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 te